El 90% de las personas que participan en los talleres de formación de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro consiguen alcanzar la inserción laboral. En la actualidad, en el centro que tienen en el Ocampano, están impartiendo el curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. En el, 15 personas conseguirán la certificación profesional. Recientemente se firmó un acuerdo en materia de empleo para que el servicio de orientación que tiene la Fundación Tienda Asilo pueda seguir incluso los mismos protocolos, las mismas dinámicas de trabajo que se llevan con carácter general con los orientadores enfocado todo a la inserción laboral. Y luego, en materia de formación, hemos querido conocer uno de los cursos. Con el servicio de empleo de formación este año van a impartir dos, uno de soldadura y otro en atención sociosanitaria, para dependientes, que son además dos de los certificados de profesionalidad que tienen más salidas en el mercado de trabajo. Este año pasado menos, pero en años anteriores hasta el 90% de la gente que hemos tenido aquí ha salido con su puesto de trabajo en empresas privadas, sobre todo en soldadura. Por ejemplo, chicos jóvenes que desde, a lo mejor, 11, 12 años han empezado con el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Lo hemos tenido de residentes en el otro proyecto, que es de VIH, que es, bueno, de otra índole. Pero luego, cuando se han rehabilitado, han venido aquí, han hecho su formación en electricidad, en soldadura, en las especialidades que aquí tenemos. Han conseguido su título, han continuado con nosotros, han sacado su carnet de conducir. Es decir, cuando han estado preparados, se han ido. Y hoy es un orgullo para nosotros ver que tienen su familia completamente normalizada y su trabajo. ¡Gracias!